Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leo, y la bienvenida a este corte informativo. El director del sistema del tren eléctrico urbano, Rolando Valle Favela, incrementó su salario, poco más de 20 mil pesos mensuales, dejando sus ingresos brutos por mes en 109 mil pesos. Quien ocupaba este mismo cargo en la anterior administración estatal, Rodolfo Guadalajara, terminó su encargo con un ingreso mensual bruto de más de 89 mil pesos, lo que significa que Valle Favela se incrementó el salario un 22.8%. Esto a pesar de que el Citeur opera en números rojos, como lo dio a conocer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en el mensaje de 10 minutos, difundido a través de sus redes sociales, para justificar el incremento en las tarifas del transporte público. En otra información, un total de 32 televisoras, entre ellas siete de otros países, transmitieron la ceremonia en donde se celebraron los dos años al aire del noticiero científico cultural de Iberoamérica. Y ahora en este tercer año estamos anunciando la versión radiofónica del NCC, conducida por Amaranta Soto, quien me antecedió en el uso de la voz. Y es una iniciativa que hemos trabajado al darnos cuenta que la radio pública llega a lugares donde la tele todavía no llega, que la radio tiene un público específico muy importante, que según los estudios de consumo de medios en México, la radio aumentó en realidad 15 minutos su consumo promedio en el último año, mientras que la tele disminuyó esa misma cantidad de minutos. Hasta el día de hoy, el noticiero científico y cultural Iberoamericano difunde sus contenidos a través de sistemas de radiodifusión, canales de televisión abierta y transmisión directa satelital, así como plataformas web TV y aplicación para dispositivos móviles, tanto para Android y Apple. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención, soy Cecilia Saldaña, lo invito a que continúe con la programación de Canal 44, la señal de todos.